Que no es amor, que ya nada siento por ti Porque nunca me lo hiciste decir, eso creaste en mí Si no te amaste, no tendría razón para vivir Si no es amor, ¿por qué crees que lloro así? ¿Por qué crees que no puedo reír cuando estoy sin ti? Si no te amaste, no tendría razón para vivir Si me dejases, nada habría para mí La, 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 la... La, 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 la... Tan solo tú me has amado por lo que soy, día a día me has dado mi amor más de lo que doy. Si no te amase yo tendría razón para vivir, si me dejases nada habría para mí. La, 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 la.